Esta es una actividad organizada por la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional en colaboración con el Ejército del Perú, particularmente el Batallón de Infantería Motrizado Cepita. Se trata de un curso-taller para capacitar e implementar brigadas de voluntarios para las actividades de emergencias y desastres. Están participando 20 brigadistas que han sido convocados desde varias localidades, San Benito, Chirinos, Tocmoche, Pión, Tembladera, San Miguel, Zitacoche y Cajamarca. Esta es una actividad permanente que el Gobierno Regional hace para crear capacidades en la región para enfrentar las emergencias y desastres. El Ejército peruano forma parte del Sistema Nacional y él nos ofrece no solamente las instalaciones sino también la capacitación para que personal civil de las municipalidades o del Gobierno Regional pueda adquirir estas competencias que son tan indispensables a la hora que se presente una emergencia o un desastre. Se trata de un proceso de organización, de capacitación y de implementación. Por eso es que también hay hoy día la entrega de algunos materiales que el Gobierno Regional también está habilitando a estos brigadistas que, repito, pertenecen a estas municipalidades que he mencionado. Todavía no tenemos la conciencia de que tenemos que estar organizados, prevenidos ante cualquier circunstancia. El Perú es un territorio de alto riesgo frente a todo tipo de desastres y si no nos organizamos y no creamos esa conciencia va a ser muy difícil afrontar situaciones duras como ya han ocurrido lamentablemente en el Perú. Necesitamos insistir mucho en esas actividades para que la gente poco a poco gane en conciencia y disciplina frente a estos hechos. Y lo más importante es precisamente la creación de una capacidad personal, la disciplina, la organización que es indispensable y eso se aprende. Y el Ejército está habilitado para eso y está poniendo a disposición de sus instalaciones y su personal para entrenar a los brigadistas civiles.